Buenas Youtube, ¿qué tal estamos? Espero que bien, porque yo también. Y hoy vamos a ir un poco deprisa, ya que bueno, simplemente vamos a ver cómo crear el servidor con la 1.9 y a ver un poquito qué hay por dentro. Así que bueno, simplemente nos vamos a dirigir a Google, ¿vale? El link este os lo dejo en la descripción igualmente, ¿vale? Así que es Pivot 1.9, me la voy a descargar, sí, acepto. Bueno, eso no ha salido, pero antes ha salido, ¿vale? Un botoncito que pone ahí, desea de aceptar este archivo, puede dañar esto. Vale, le damos a descargar y se nos descarga el archivo. Cosa muy extraña, porque si ya se ha descargado 19.5, porque bueno, cosas extrañas, ¿vale? De Windows, no sé, y ahora le digo muestra en carpeta y qué. Pues vale, ahora sí, muéstramelo en carpeta. Muy bien, pues aquí tenemos el hard, ¿vale? Que nos tenemos que descargar y simplemente lo voy a mover a una carpeta, ¿vale? Para tenerlo aquí, pop. Vale, y aquí lo tenemos. Aquí tenemos, bueno, pues mi launcher, ¿vale? Y el Spigot que me acabo de descargar. El launcher, bueno, no hace falta que sea nada del otro mundo, ¿vale? Yo tengo este, y sabéis que tengo 50.000, ¿vale? Así que simplemente pues lo edito con el notepad, ¿vale? Que es... Dios, cuántas veces estoy diciendo, ¿vale? Y simplemente tengo que decir el nuevo nombre, 1.9, ¿de acuerdo? Le damos a guardar, ¿vale? Para que nos lo guarde y ahora simplemente tenemos que iniciar. Ahora cargará muy poquito porque simplemente nos tiene que aparecer aquí el archivo de Eula y ya nos apagará el servidor. ¿Veis que ha hecho un pause? Vale, pues nos lo apaga. El pause este lo hace porque lo tiene aquí, ¿vale? Con el notepad y está escrito aquí. Como segunda línea, o sea, una vez ha ejecutado todo esto y acaba, simplemente hace un pause. Esto si queréis os lo explico brevemente. Básicamente nos dice que con Java que iniciemos el archivo spigot1.9.jar y si no, pues que se acabe. Y de memoria máxima le vamos a asignar un giga. Si no queréis un giga, pues cogéis la tabla de cómo funciona la memoria, ¿vale? Y le suponéis más 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas, bueno, lo que vosotros veáis. Por ejemplo, esto sería muy fácil con un control G de suprimir y vemos aquí cuántos gigas tenemos. En este caso estoy consumiendo 2.86, pues podría no llegar al límite, pero por ejemplo podría sumarle. Vamos a verlo rápidamente que luego alguien dirá ¡Hostia, yo no sé cómo se hace eso! Tabla de RAM supongo que me funcionará. Y me debería aparecerme por aquí. Bueno, una foto un poco pequeña, así que la amplio un poco. No. Y así. Espero yo que sí. Nada, simplemente tenemos que echarle un poco de cabeza, ¿vale? Y nos dice aquí que son 1024. Para 1024 cogemos la calculadora, calculadora, la enganchamos y le ponemos 1024 por yo que sé, por 3, ¿vale? Para tener 3 gigas. Clicamos en, por 3, igual a 3072. Pues nos venimos al notepad. 3072. Y ya está. Le damos a guardar y ahora mismo estaríamos funcionando con 3 gigas. Vale, una vez hecho esto y ya hemos puesto la RAM que nosotros queremos, tenemos que venirnos a la euda y hacer pues lo típico que hay que hacer ahora, que hay que aceptarlo. Le ponemos aquí un true y ya lo hemos aceptado. Muy bien, muy bonito, todo fantástico. Ya puedo minimizar aquí y volver a darle al launcher. Se me había olvidado que no había cerrado. Eso es un pequeño fallo. Ups, ¿qué he hecho? Vale. Es cierto, lo de la RAM también os lo tengo que explicar, pero esto ya en otro vídeo. Me parece que lo expliqué hace un tiempo, pero bueno, os lo explicaré. Esto simplemente era para que vieseis una demostración. Realmente no hay que hacerlo así porque hay que poner el código de mínimo y máximo y si no, no funciona. Pero bueno, despiste mío, ¿vale? Por quereroslo enseñar y no acordarme que tengo que añadir más código. Pero bueno, tengo el vídeo subido sobre la RAM y lo podéis ver cómo tiene que ser el código para que funcione. También tenéis en la parte de abajo uno de los links que pone launchers, que da varios launchers para varias cosas, para varias versiones y bueno, queda bastante bien. Bueno, ahora simplemente nos está generando aquí una línea de código gigante y esta línea de código gigante viene a guardarse en esta sección de aquí, que son los logs. Cada vez que nosotros encendemos el ordenador, o bueno, cada vez que encendemos el servidor, se crea un nuevo log. No sé exactamente cuántas veces se crean logs, ¿vale? Se quedan guardados, pero... Lo abrimos aquí y vemos que, bueno, escribe exactamente lo que ha escrito aquí, ¿vale? Es como una pequeña memoria de lo que ha ido haciendo el servidor. Nos dice que a las 5 y 22 el server ha dado un aviso de información sobre que ha iniciado el servidor de la 1.9, que ha cargado el archivo de propiedades, que pam, 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 bueno, y ahí está esta kilométrica que va haciendo el servidor, ¿vale? No tiene más. Vale, cosillas que vamos a echarle un vistazo. Bueno, básicamente la carpeta de plugins con pluginmetrics aquí en el config nos da, bueno, pues poca información, ¿vale? Para lo que nosotros vendría siendo el programador del servidor. Bueno, la verdad es que la guía sí que es importante, ¿vale? Esto de aquí, pues no tanto, y el debug no tanto. Y aquí no solemos usarlo. Esto de aquí lo podemos cerrar, ¿vale? Porque no lo vamos a usarlo más. Y podemos seguir mirando, ¿vale? Aquí tenemos los mundos, que bueno, ya conocéis las carpetas de los mundos, ¿vale? La data, los usuarios, que en un principio no debería haber ni Cristo, la región, la sesión y la unidad. Los otros dos mundos, que básicamente es lo mismo, los baneados por IP, los baneados por los usuarios baneados, las configuraciones de Bookit, que recordad que en las configuraciones de Bookit todo lo que nosotros aquí modifiquemos en Spirlo también funciona, ¿vale? Esto lo digo por los despistados que vienen de vídeos pasados míos, que no se piensen que porque aquí hay un archivo de Bookit no funciona, no. Bookit viene siendo como una mezcla con Spigot, o sea, Spigot y Bookit no dejan de ser lo mismo. Digan lo que digan, que uno sale antes y el otro sale después, ¿vale? Sí, lo que vosotros queráis. Pero al fin y al cabo, uno es dependiente del otro, ya que Bookit tiene archivos de Spigot y Spigot tiene archivos de Bookit. Ya no por el nombre, sino es que son lo mismo, ¿vale? Las configuraciones, si os fijáis, más o menos son las mismas. Incluso es más, nos podemos descargar un plugin para Bookit que nos funcione en Spigot y nos podemos descargar un plugin de Spigot que nos funcione para Bookit. Así que, bueno, sigamos. La primera que nos pregunta, no los vamos a ver todos, simplemente algunos así más grandes, ¿vale? Lo primero que nos pregunta es, ¿tú quieres el mundo de Ent? Que viene siendo este de aquí. Hay muchos servidores que esto está desactivado, porque ¿para qué quieres un mundo de Ent? Y a las más de que lo quieras, no lo harás así. Porque si no significa que si tú creas dos mundos, por decir algo, ¿vale? El World y yo qué sé, el Spawn, por decir algo, ¿vale? Hay muchos servidores que no funcionan así, porque son varios servidores y muchas cosas. Básicamente tendrías el World, WorldNether, WorldEnd. Y luego Spawn, SpawnNether y SpawnEnd. De tal manera que no te interesa. Igualmente para el Nether también se puede desactivar. De tal manera que de normal aquí se pondría un falso y el End deja de existir. Esto lo vamos a verlo sencillo, porque me lo voy a cargar, ¿vale? Sí, me lo cargo. En este momento está funcionando, ¿vale? Nos dejamos aquí el mensajito, ¿vale? Nosotros vamos haciendo. ¿Quieres que nos dé un mensaje de advertencia en el caso de que esté sobrecargado? Sí, ¿quieres cargar el...? Mentira. ¿Cuál es el archivo de permisos? Este de aquí. La actualización de la carpeta... ¿Cómo se va a llamar? Update. El... Perdón, es que voy muy acelerado y me acabo canchando. Los perfiles de los plugins... Bueno, no perfiles. Es como las... No sé cómo decirlo ahora. Bueno, os lo diré porque todo esto viene a próximos vídeos que tengo que ir haciendo, ¿vale? Y vamos a ir viéndolo. Esta hoja básicamente tiene casi casi un vídeo entero. Bueno, hay tres hojas que tienen un vídeo entero y os las voy a explicar. Estas de aquí simplemente es para... Que lo veáis un poquito por encima. Las conexiones... La... O sea, los plugins que se ejecutan sin uso de usuarios... Bueno, no es exacto. Esto también tiene otra explicación bastante grande que da. Si quieres usar cosas deprecadas o no, le decimos default y el de gira. Luego hay dos opciones... Tres opciones más que también las explicaré en el vídeo donde salga esta hoja. Si queremos que salga un mensaje cuando el servidor esté apagado, pues... Server Closet. O... O... Bueno, no es así exactamente. Pero más o menos. ¿Vale? Los spawns y todo esto, que luego también hay otras cosas que lo controlan. Los chunks, cuántos se van a cargar, cuántos no. Cada... Cuánto tiempo se van a limpiar y se van a modular. Los... Ticks per... Perdonadme. Básicamente viene siendo la sección donde el... Donde el servidor cobalvida. ¿Vale? De tal manera que vamos a tener un autosave. Cada cuánto tiempo van a aparecer los monstruos y cada cuánto aparecerán los animales. No es exacto. Los monstruos es básicamente porque por la noche queremos que aparezcan muchos y... Luego esto se controla en otra hoja. Pero bueno, por ahora lo dejamos así y en el otro tutorial donde os tengo que explicar esto y os lo explicaré más de fondo y lo veréis. Porque esto tiene un ejemplo muy claro. Más rollo y las bases de datos. Esto de aquí paso de explicarlo porque ya va en otro tutorial y es lo que os estoy diciendo. Es que esta hoja va en otro. ¿Vale? No me voy a enrollar ahora media a explicar todo esto. ¿Vale? ¿Qué más nos quedaba? ¿Vale? Lo de los mundos, los baneados, el bucket, los comandos que en un principio esto es para bloquearlo. Voy a abrirlo para que lo veáis. ¿Vale? Por ejemplo, los comandos que quedarían bloqueados. ¿Vale? Y sus alias. Aquí podemos añadir comandos estilo help y cosas así para bloquearlas. Pero bueno. El de help que no viene nada por defecto. Simplemente es para nosotros poder crear un help que a nosotros, o sea, pre-configurado. No pre-configurado. Sino él tiene un help pre-configurado que es todos los plugins y todas las cosas estas que vienen en el help. Pero si nosotros queremos cambiar ese help esta es la hoja para hacerlo. O por lo menos derivar desde esta hoja que se pondría un comando, ¿vale? Estilo barra, no sé qué, no sé cuánto. Pongo esto por poner algo. Punto. Pa, 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 pa. Y esto aquí sería el plugin. Y entonces lo que estamos diciendo con esto es que del help se va a ocupar otro plugin. En este caso no voy a guardar esto, ¿vale? Porque no tengo ahora mismo ningún plugin, pero bueno. ¿Te he abierto? Son hojas iguales. Sí. Sí, vale. Cierto, me tengo que borrar esto. Ahora me acuerdo. Los OPs, que ya lo conocéis, para la gente que esté en OPs, los permisos, que no hay absolutamente nada, las propiedades, que bueno, aquí es donde vienen un millón de cosas. Esto lo encontráis en vídeos míos antiguos, nuevos y 50.000 cosas, que también lo explicaré en conjunto al de Booking. El de Spigot ML, que también viene en muchas configuraciones, como la versión que viene, ¿vale? Tendríamos que ir mirando las nuevas versiones que van saliendo. Esto, bueno, pues regularmente le echamos un vistazo y ya lo vemos. Los saves de la caché, el Bungie Core, si lo tenemos activo, los filtros de creativo, mover cosas, mover no sé cuántos, los tiempos de espera, el tiempo, si se va a reiniciar, si hay un crash, cómo se llama el archivo para iniciar, ¿vale? En este caso ellos le llaman start.sh, que esto de aquí básicamente tendríamos que cambiarlo por el launcher.bat, o sea, cambiar el nombre por launcher.bat. Esto también lo explicaré porque también tiene un truquillo, ¿vale? Esto, y el launcher también hay que modificarlo especial para que funcione correctamente, ya que tiene que esperar un tiempo y tal, 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 si no, no funciona, ya que tiene que guardar la caché y la caché tarda un tiempo. Por eso, ¿os acordáis? Bueno, la mayoría de vosotros habéis visto los servidores míos que cuando iniciabas a veces te salía en espera de 900 segundos, ¿vale? Pues eso era para esto de aquí. Claro, si tú no tienes crashes y tampoco está configurado esto, como yo di a algunos servidores, ¿vale? Que sude de hacer esto porque la mayoría de gente no lo entendería y sería muy complicado de explicárselo a todos los que los descargasen, así que no lo hacía. Y bueno, sirve para eso, para que se reinicien automáticamente una vez, pues, tienen un crash o se apagan o lo que sea. Y bueno, un millón más de configuraciones, ¿vale? Como ciertas traducciones que podemos añadir nosotros, ¿vale? Para uso doméstico, ¿vale? Digámoslo así. El Spigot Hard, la gracia que tiene esto es que podemos abrirlo con el WinRAR Archiver o con cualquiera de ellos, ¿vale? Y venirnos aquí y modificar textos, bueno, y modificar cosas. De tal manera que en el momento de que borremos un archivo de estos, al recargar este archivo, por ejemplo, si nos cargásemos el Spigot.yml, ¿vale? O un hacker se nos metiese en el ordenador y se cargase este archivo, por decir algo que sería muy remoto, el Spigot.hard tendría un crash y al reiniciar, recordémoslo, que estaba aquí arriba, recargaría el Spigot.yml perfectamente restaurado. Bueno, cosillas y detalles. El user card check, que en sí no hay nada, ¿vale? Hasta que no empiecen a haber usuarios. Esto aquí ya lo podemos cerrar porque tampoco pienso verlo más por ahora. Y el whitelist. Bueno, lo único que me quedaba decir, ¿vale? es que el server properties salía en el vídeo anterior a este y saldrá en dos o tres vídeos más adelante de este. Así que, bueno, vamos a irlo viendo. Y yo llevo 14 minutos. Madre mía, qué temporal. Vale, pues cierro por aquí, cierro por aquí, abrimos el Minecraft, ¿vale? Que ya la tenemos en la 1.9, le damos a play. Y debería de iniciar, debería de iniciar en 0, nada. La verdad es que me he entretenido mucho en las explicaciones anteriores, ¿vale? Porque tampoco quiero hacer demasiado spoiler, pero sí que más o menos conozcáis qué es lo que hay en cada sitio. Y bueno, ya podéis ver, ¿vale? Que 0 de 20, le voy a dar leitar para que veáis que es localhost, ¿vale? O sea, que es este ordenador por narices. Le digo que entremos. Iniciando sesión, iniciando sesión. Vale, y aquí veis que ya he aparecido ello. Por este lado también aparezco, por lo tanto ya podemos entrar en el servidor, ¿vale? Y diría que las normas vienen siendo las mismas. Perfecto. Así que vamos a ir más a hacer. Quería mirar si venía un plugin preinstalado que lo estuvieron comentando los de Spigot de ponerlo del creativo directamente con gm1 y gm0, pero veo que al final no lo han hecho. Y eso que alguno de ellos lo comentó por Twitter, que quizá venía. Pero bueno. Solo lo he abierto para mirar, ¿vale? No he estado toqueteando por aquí dentro. Simplemente lo he abierto así en plan y ya está. Haciendo inventario. No sé en qué momento he hecho inventario, ¿vale? Vale, pues tengo el logro, ¿vale? Y no he hecho nada, pues mira qué bien. Lo nuevo del escudo, de la 1.9. Vale, perfecto. Todo funciona bien. Solo quería probar estas cosas. Y bueno, comandos básicos que nos vienen. Los alias, los de Bookit, los de Minecraft y bueno, cosillas que vienen del servidor. Mira una lista 2 que vamos a mirarla, que es la versión que en un principio no debería estar bloqueada. Correcto, que es todo lo que nos viene. Y nos dice que hay una versión activa. Ya que en estas nuevas versiones, ¿vale? Desde la 1.7.10 diría que en el servidor podemos tener dos versiones activas a la vez. O sea que, por ejemplo, un jugador de la 1.9 puede estar conectado y uno de la 1.7 también. Por decir algo, ¿eh? No es exacto porque da fallos y ahí en verdad no existe eso de que te puedas conectar con dos versiones. Simplemente que hay como un pequeño truco para poder hacerlo. Entonces, con este comando nos dirían cuántas versiones está activo el servidor. Pero bueno, es una chorrada porque en el momento que te conectas ya en Minecraft, antes de entrar en el servidor, ya lo ves. Vale, vamos a darnos OP a ver si está el comando. Parece ser que sí, ¿vale? Sigue estando, no lo han modificado, que es lo que me temía. Y ahora ya nos aparecen más hojitas, como tiene que ser la cosa. Tenemos los archivos que es para ver comandos y cosas raras, que igualmente lo voy a hacer. ¿Vale? Como podéis ver, pues nos da bastantes opciones. Por ejemplo, voy a darle llave a Mr.Essing. Si escribo bien, mejor. Vale, es para las estadísticas de esto y no me... Tengo que crearla antes. Bueno, yo quería probarlo para enseñarlo, pero tampoco me voy a poner ahora a crear estadísticas. Como veis, vienen los comandos básicos. No es que vengan a otro mundo. Ups, que he hecho 12 y yo no quería 12, que quería 2. Tenemos el clear, que bueno, son todos comandos que la mojan. Bueno, según ponen aquí, en verdad no los da, simplemente es que vienen puestos. La traducción, lo he dicho. Se la pasan un poco por el forro. Ya no la traducción en sí, sino el hecho de ponerlo. Estamos acostumbrados, lo leemos, si es mojan quien lo da. Pues vale. Hay ciertas cosas, como por ejemplo esto, que es la versión que nos lo da el servidor y tal, tal, tal. El clear con el clone, debuts, default game mode, que es, bueno, el rollo ese para poner el game mode de un usuario tal y como entra, el DOP para quitar el OP, la dificultad, el efecto, el encantamiento, el entity data para crear cosas, que eso está bien. La verdad es que casi todo esto nos lo da mojan ya de por sí en su servidor. Por eso, o sea, en un servidor Minecraft normal ya nos lo da. El execute, fill game mode, que sigo pensando que, ¿por qué no funciona? No. Uy, mira, un creeper. ¿Funciona? No, tampoco. Vale, todo esto es del essentials, pero bueno, give, el help, el kick, para dejar del servidor el key, el list. Yo voy probando cositas así vosotros también lo veis, ¿vale? Nada, esto es simplemente el primer contacto con esta versión y seguramente lo iremos viendo más adelante. El pardon, el pardon IP, el particle, el playzone, el plugins, que no hay ninguno y si lo hay me extrañaría muchísimo. El reload, replace item, resta, save all, save off, save on, que bueno, todo esto ya lo conocéis y si no lo conocéis, pues tengo un montón de vídeos donde los explico, el sit para la semilla, el set block, set time off, bueno, pero de todo esto ya nos lo dan, el spawn point, que también lo da, el sprayer, el stat, stop, zoom until, vale, en un principio veo que todo es lo que ya nos dan de que no han añadido nada nuevo, el tp es correcto, está bien, y el 8, a ver si nos dan dado algo, el tps, vale, que esto sí que lo añaden ellos, el tiger version, weather, wheel list, y el wall border, vale, que básicamente no, no nos han añadido nada nuevo, bueno, para los que tenéis el servidor y no lo habéis actualizado, pues ya habéis visto, más o menos, qué es lo que viene, yo tampoco quiero hacer exceso de spoiler, ya que bueno, en próximos vídeos te voy a explicar un montón de cosas más, para los más nuevos y para los que más sabéis, que ya sabéis que bueno, siempre hay alguna cosa que me voy a explicar, o que quizá nos encontramos alguna cosa que se pueda explicar o ver, que a mí siempre me gustan las cosas nuevas, ya decía yo, digo, no se rompen, tres semillitas, pero bueno, no me voy a ponerlas, y bueno, ya está, simplemente hasta aquí llega el vídeo, vale, de la 1.9, era simplemente eso, verlo, no quería hacer nada más, lo único que sí que voy a hacer es ver el gamemode, me voy a poner en 1, para el creativo, ups, que me voy de botón, vamos a ver mierdecillas nuevas que han venido y si se incorporan bien en el servidor, ya que es una cosa que tampoco he probado y que tenía ganas de probar, vienen un montón de bloques nuevos, las mierdas estas, y yo quería los escudos, vienen los escudos, vale, viene esto, que no sé si en servidor funciona muy bien, la verdad, la brújula que va un poco loca, 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 los piscaditos, yo quiero el escudo, yo quiero el escudo, ¿dónde está? ¿me he saltado? no, debe estar más abajo, la cabeza de dragón, que siempre me gusta verla, ¿dónde está? más abajo, ¿dónde está? ¿dónde está? es que hay algunos ítems que están, perdón por si tardo mucho, pero es que no veo muy bien la pantalla, vale, esas son las balsas que son diferentes colores, voy a coger de dos colores diferentes, para ver que funciona bien lo de los escudos, tampoco sé cómo se llama, ahora que lo pienso, aquí, vaya, decía, yo digo, qué raro que no lo encontrase tú, demasiado raro, vale, bueno, por lo menos se ve bien, sí, correcto, vale, tenemos esto con los remos, perfecto, perfecto, bueno, y la verdad es que va bien, va bien, bueno, un poco mareante, pero bueno, eso en la versión normal también pasa, no es una cosa extraña, la verdad es que es bastante normalote esto, pero bueno, por lo menos se ve bien, desde fuera no sé exactamente cómo se ve, vale, también se ve, supongo yo que si me pongo desde otro usuario también se verá, no, no quiero hacer spoiler, uy, que me voy, vale, funciona en todas las direcciones, según me muevo, vale, vale, así que bueno, por lo menos en los servidores lo han conseguido clavar, igual que en el resto de cosas, bien, bien, y se sigue rompiendo como le pasaba a mí en la, en la, en la, no se rompe como en la dep, no sé, también les pasó eso de que se rompían las barcas en la dep, como, bueno, como pasaba en versiones anteriores, una cosa muy extraña, ya que bueno, llevan solo una versión haciéndolo bien y de golpe y por lazo, oh, ya dejó de funcionar, vale, por lo menos veo que va bien, no, no me da problemas, uy, nunca me acostumbro al puñeteros, esto ya sí que es raro, bueno, a ver, sí que pasaba, pero, que le hechera ha sido eso, vale, y se ve bien la diferencia, vale, pero esto de subirme y que se, y de que se parta, ¿pero se parte o no se parte? ah, no, no se parte, simplemente se hunde, vale, 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 con un tick se rompe, correcto, está dilucionando, vale, la otra es el escudo este, que no se ve muy bien, vale, ahí se ve, correcto, vale, vale, esto también me ha pasado antes, pero, me pensaba que era un bug raro, pues no, vale, las barcas también funcionan por tierra, y todas esas cosas, súper extrañas, tenemos el escudo, que lo llevamos aquí en el bloque este, también una cosa extraña del escudo, es porque pusieron un bloque extra, para ver que llevamos el escudo, si al fin y al cabo ya lo vemos, bueno, sí, claro, es una cosa que no entiendo, realmente, voy a hacer así, me voy a poner en cero, si funciona también bien aquí, bueno, pero el escudo de las explosiones, penta igual, no hay chuchilla, y bueno, vemos que, por lo menos, viene traducido, la descarga, la cosa que se agradece, porque en otras descargas no viene traducida, así que bueno gente, ya está, 25 minutazos de vídeo, para explicar nada de menos, porque han sido los primeros 14 minutos o menos, me parece de explicación, y el resto ya ha sido todo, pues, probar cosas y ya está, pero bueno, para los que no habéis tenido tiempo de verlo, lo habéis visto, de cómo funcionan las cosas nuevas, no todas, simplemente he probado estas dos, que son las que más se utilizan, el resto, pues supongo yo que funcionarán bien, y si no, pues ya os iré comentándolo en próximos vídeos, pero bueno, seguro que si algo va mal, lo veréis por todas partes en YouTube, es una cosa de estas, que antes de que lo saque yo, ya lo ha sacado alguien más, y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo, donde esta vez sí van a haber cosas interesantes, y cosas que no son novedades de Mohan, sino que son cosas ya un poco más duritas, y más agradables de ver a vuestra vista, ya que bueno, pues os interesan más, son plugins, y son servidores preconfigurados, eh, espera, eso lo tengo que, eso lo tenía que decir, o es un spoiler, bueno, da igual, si alguien ha llegado al minuto 26, 22, lo ha escuchado, y si no, pues no lo habéis escuchado, así que bueno gente, muchas gracias por haberme visto, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.